Ya, Lui, Amistad Yanko, rompiendo lo que quieras Baby va a tu cuarto y prepárate porque junto a mi te divertirás Esta noche tu genio seré y tus deseos te concederé Baby va a tu cuarto y prepárate porque junto a mi te divertirás Esta noche tu genio seré y tus deseos te concederé ¿Cómo describir a esa mujer? En ella solo puedo pensar Tan hermosa esa rosa parece una diosa, no la paro de mirar Uh, tu bun de yabu, que desperté contigo al amanecer Había nolas de un cielo azul, yo pensé que me iba a enloquecer Quiero decirte una cosa, que tienes que saber Quiero que seas mi esposa, es que tus labios yo quiero tener Baby va a tu cuarto y prepárate porque junto a mi te divertirás Esta noche tu genio seré y tus deseos te concederé Baby va a tu cuarto y prepárate porque junto a mi te divertirás Esta noche tu genio seré y tus deseos te concederé Las cosas que yo haría por ti no la haría por nadie más Regalarte una flor o brindarte mi amor, solo déjate a la luna llevar Te llevaré a Moscú, donde montañas y mucha nieve hay O si prefieres arena y sol, pues escapémonos para Hawaii Quiero decirte una cosa, que tienes que saber Quiero que seas mi esposa, es que tus labios yo quiero tener Baby va a tu cuarto y prepárate porque junto a mi te divertirás Esta noche tu genio seré y tus deseos te concederé Baby va a tu cuarto y prepárate porque junto a mi te divertirás Esta noche tu genio seré y tus deseos te concederé Yo te quiero hacer feliz, no me digas que no, dime que sí Conmigo tu te vas a divertir, de esto no te vas a arrepentir Yo te quiero hacer feliz, no me digas que no, dime que sí Conmigo tu te vas a divertir, de esto no te vas a arrepentir Na 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 Vas a divertirte Na 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 Vas a divertirte Baby va a tu cuarto y prepárate porque junto a mi te divertirás Esta noche tu genio seré y tus deseos te concederé Baby va a tu melodía y te daré porque junto a mi te divertirás Esta noche tu genio seré y tus deseos te concederé